Somos unos emprendedores nuevos en Misiones, estamos tratando de tecnología nueva como para justamente brindar un servicio de calidad en la provincia. Antes que nada, cuando uno necesita hacer una alineación, un balanceo en un vehículo es porque estamos sintiendo principalmente un desconfort en la conducción del vehículo o una vibración o algún ruido que estamos detectando al momento de manejo. La alineación en sí consiste en alinear correctamente los neumáticos para que estos tengan un correcto contacto con el suelo, evitando de esa manera un desgaste irregular de los neumáticos. Y no solamente eso, porque el principal donde el cliente siempre va a verlo es el neumático. No, porque me gasta mal el neumático, porque me está vibrando el vehículo, pero queremos que entiendan que no solamente es el neumático. El neumático es el primer factor que influye en un vehículo desalineado. Después tenemos que se dañan prematuramente extremos de dirección, componentes de suspensión, rodamientos y muchísimas veces hay personas que mandan a alinear su vehículo y siguen quejándose que dicen, che, me sigue tirando, lo he mandado a un montón de lados, sigo con problemas. Nosotros tenemos un servicio innovador que es la corrección del eje trasero con un equipamiento láser computarizado, bien, como así también lo que es balanceo computarizado. Actualmente nos desempeñamos en el local en Posadas por Bustamante 3284, casi Santa Catalina, y también nos desempeñamos como alineadores oficiales en la categoría de camiones. La antigua Fórmula Track, hoy Copa Track en Brasil. Camiones también hacemos, trabajamos con el tema de camiones, alineación y balanceo de camiones, pero solamente como unidad móvil. Atendemos a flota de vehículos, tanto colectivos como camiones. El local nuestro en Posadas por Bustamante 3284 nos dedicamos solamente a lo que es alineaciones de vehículos de paseos hasta combis. Camiones solamente a pedido y atendemos en el lugar del cliente. Los factores que brindan esta calidad principalmente es el conocimiento, primero el conocimiento de qué función cumple cada ángulo en un vehículo. Muchas veces la mayoría de las personas lo que conoce de la alineación es convergencia, apertura o cierre de los neumáticos visto por la delantera de un vehículo. No existe solamente eso, el que le sigue es la comba, que serían los dos ángulos más conocidos a nivel de mercado, convergencia y comba. Por ahí los clientes muchas veces desconocen de un avance o caster, de un ángulo de impulso, de una divergencia en curvas, de un setback, un eje delantero atravesado, del ángulo de impulso, como lo dije, es un eje trasero desalineado. También se corrigen las combas en un eje trasero. Entonces, hay que conocer primeramente qué función cumple cada ángulo, qué importancia tiene eso en el confort y en la seguridad de la conducción de un vehículo. Y luego, cómo influye ese ángulo en un desgaste, en un neumático o en un futuro daño, posible daño en elementos de dirección, suspensión y demás. Se traduce en un ahorro en el tema de cubiertas y vida útil, o sea, vida útil de cubiertas, de sistema de suspensión y dirección. Por ahí muchos clientes hayan detectado, me dicen, si, muy de seguido se me dañan los rodamientos traseros, muy de seguido se me dañó un rodamiento delantero, es muy raro porque mando a hacer un trabajo y el extremo de dirección se daña, al poco tiempo tengo que volver a hacer el servicio. Entonces, un servicio de calidad ofreciendo valores, respetando los valores de cada fabricante y cada modelo del vehículo, logramos extender la vida útil del repuesto o del neumático para lo que fue hecho realmente, para la vida útil que fue estipulado por el fabricante. Fabricante generalmente recomienda hacerlo a cada 10.000 kilómetros, acompañando con una rotación de neumáticos. Está bien, entonces, generalmente a cambio de aceite sería lo ideal para poder llegar a un rendimiento de neumáticos óptimo y un rendimiento de todo lo que sea el sistema de suspensión y dirección. Estamos por la avenida Bustamante, 3284, llegando a Santa Catalina, a 10 metros de Santa Catalina. Van a ver, tenemos un local limpio, un taller muy ordenado para clientes exigentes. Realmente lo que decimos es un servicio exigente para un cliente exigente. Primeramente me recibió como técnico electromecánico, luego tuve una formación de técnico superior en motores y me especialicé en todo lo que sea suspensión, dirección, envolviendo a esto justamente la alineación y balanceo con materia llamada geometría vehicular, que abarca todos los ángulos de un vehículo. Me he desempeñado casi tres años para una empresa en un país vecino donde trabajé como instructor de capacitación, donde mi trabajo fue formar mano de obra en el área geometría vehicular. Esto me ha traído muchas experiencias buenas en cuestión de trabajar y brindar capacitaciones para grandes empresas, grandes empresas renombradas de neumáticos principalmente, donde todos sus técnicos se capacitan en un centro grande que tienen en fábrica y el técnico que formaba a estas personas era yo, en lo que es todo idioma español. También justamente el año pasado estuve por Lima, Perú, capacitando gente, mano de obra también en el área, y tenemos una amplia cartilla de clientes en lo que es cuestión de capacitación de mano de obra en geometría vehicular. Nosotros tenemos una alineadora láser computarizada y la importancia grande es que podés tener la mejor herramienta del mundo y si no la sabés usar, no llegás a ningún lado. Y lo segundo es que sabés usar, tenés todo el conocimiento, pero no tenés una buena herramienta, estamos en la misma. Bueno, este equipo es láser computarizado, es calibrado por nosotros mismos, o sea que semanalmente nuestro equipo es calibrado y podemos asegurar que estamos midiendo los valores de un vehículo con un equipo debidamente calibrado.